Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Hoy vamos a ver lo que son los dojis y los trompos. Los dojis y los trompos son patrones de vela que nos muestran indecisión en el mercado. Prácticamente son lo mismo. La diferencia es que los trompos tienen un pequeño cuerpo real y los dojis no tienen cuerpo real, es simplemente una línea recta la que nos indica donde el precio abre y cierra. Vamos a acercarnos a este gráfico precisamente aquí en esta consolidación para ver la diferencia entre un doji y un trompo. Pero como les digo, se interpretan prácticamente de la misma manera. Estos son trompos, por ejemplo, fíjense en esta vela de aquí, es una vela pequeña con un cuerpo real pequeño, las sombras también son pequeñas. Este es un trompo, acá tenemos otro trompo, aquí tenemos también otro trompo. Aquí tenemos un doji, acá también tenemos un doji y acá tenemos otro doji. La diferencia de esos dojis son el tamaño de las sombras y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando el doji o el trompo aparecen al final de una tendencia, puede significar un cambio de tendencia, pero no siempre. A veces significa un descanso en el mercado para después continuar en dirección de la tendencia en la que venía. Los dojis aparecen normalmente en zonas de consolidación. Como vemos, en esta zona de consolidación aparecen muchos dojis y aparecen muchos trompos. Debido a que en las zonas de consolidación el mercado se vuelve muy indeciso y es por eso que en estas zonas de consolidación es donde más aparecen los dojis y los trompos. Como les digo, la sombra, el tamaño de la sombra hay que tenerlo en cuenta porque eso nos indica la volatilidad en el mercado. Tenemos diferentes indicadores de volatilidad que podemos usar, como las bandas Bollinger o el ADX, pero la volatilidad también la podemos ver o la podemos analizar o determinar con el tamaño de las sombras de las velas. Si vemos que el mercado ha estado dejando sombras largas en ambas direcciones sin tomar una dirección clara, eso quiere decir que el mercado ha estado bastante volátil pero muy indeciso. O sea, no ha tomado una tendencia clara o una dirección clara a corto plazo. Eso es lo que nos quiere decir las sombras largas. Así que si llegamos a ver una zona o llegamos a ver que el mercado está haciendo o está dejando esas sombras largas, es mejor esperar a que el mercado tome una dirección más clara, ya que dentro de esa volatilidad el precio podría salir en cualquier dirección. A no ser que el rango donde esté operando el precio sea lo suficientemente amplio para darnos espacio para operar dentro de ese rango. Si el rango no es lo suficientemente amplio, no vale la pena operar dentro del rango, ya que en muchas ocasiones ni siquiera hay suficiente espacio para cubrir la distancia del spread. Estamos en el gráfico diario del australiano frente al dólar. Vamos a pasar al gráfico de 5 minutos en el euro frente al yen, para que ustedes vean cómo aumenta la volatilidad a medida que bajamos de temporalidad. Es por eso que se recomienda cuando uno recién está empezando en los mercados financieros, que se analicen los mercados en las temporalidades más altas, ya que las temporalidades más altas nos filtran tanto ruido. Las temporalidades más pequeñas de 1 minuto, de 5 minutos, incluso de 15 minutos, nos muestran demasiada volatilidad, demasiado ruido. Pero estas temporalidades son usadas por los scalpers. Los scalpers necesitan temporalidades bajas de 1 minuto o de 5 minutos para entrar y salir rápido del mercado. Aquí tenemos este tramo de aquí en el euro frente al yen gráfico de 5 minutos, donde las velas tienen sombras largas en ambas direcciones. Esto nos indica alta volatilidad en este tramo y de aquí el precio pudo haber salido en cualquier dirección. Finalmente rompe hacia arriba, pero aquí en este punto, antes de la ruptura, no podíamos saber con exactitud en qué dirección iba a romper el mercado. Pudo haber roto hacia abajo, así como rompió hacia arriba. Regresando al gráfico del australiano frente al dólar, vemos que en este pico aparecen varios dojis y varios trompos que nos indican un cambio de tendencia. Acá también aparecen varios trompos y varios dojis en esta consolidación. El precio intentó retroceder un poco hacia arriba, pero después continúa cayendo. Esto fue un descanso. Acá también vemos un cambio de dirección en este mínimo donde aparece un doji y un trompo. Estos patrones aquí nos estaban indicando debilidad en esta caída. Cuando las próximas velas salen positivas, esto nos indica que el precio está cambiando dirección o que los compradores han entrado a tomar control del mercado.